Hola, mi nombre es Mónica Bravo y nos encontramos hoy en León Zapaterías grabando mi primera cápsula para niños. Ahorita nos encontramos con estas botas de lluvia con muchos colores y dibujos animados de la marca Tuk Tuk. Son españolas y si te fijas traen también dibujos animados y calcetincitos para combinar. De veras que esto va a hacer muy feliz a cualquier niño y es algo que te recomiendo que vengas a comprarle y le regales para estas fiestas que vienen. Si tienes un bebé o tienes que hacer un regalo de bebé, recuerda que en León Zapaterías puedes encontrar zapatos de seis meses de polo que están divinos que llegan hasta los dos años o luego también tienen esta línea que es para más jovencitos hasta los doce años. También podemos encontrar esta marca que se llama Kangaroos que tienen este tipo de botas invernales y tenis que van hasta los doce años y mantendrán a tus niños muy abrigados este invierno. Si no sabes dónde conseguir Converse pues te tengo una buena noticia porque en León Zapaterías existe toda la gama. Desde bebés de jeans que están preciosos o en rosa para las nenas, para niñas, para niños, para jóvenes y nos vamos hasta su sección de adultos donde esta temporada vienen botas o tipo botín como este para mujer, para hombre. Viene su edición limitada de Batman y el Guasón como también en colores neutros, en negro, en verde, en azul y para mujer podrás encontrar estos que con unos leggings se te verán increíbles esta temporada y estarás muy cómoda para caminar por todo Antara o donde tú desees. Para concluir mi cápsula del día de hoy nos encontramos en la sección de crocs que si por algo se distingue esta marca es por comodidad. Como saben este tipo de crocs son para andar en la casa, su uso es como pantuflas, andarás comodísimo y vienen ahora con borrega para estas fechas de decembrinas y estarás muy cómoda. También para niños crean esta línea de tenis que se ven maravillosos y seguramente son comodísimos en azul, en morado y en rosa y también tienen balerinas para las niñas para que anden bastante cómodas en su día a día. Igualmente para adultos crearon los tenis en diversos colores y este tipo de alpargatas para hombres. Para mujeres estas balerinas que son muy cómodas y estas las puedes usar para trabajar si estás mucho tiempo parado. Espero te haya gustado mi cápsula del día de hoy. Mi nombre es Mónica Bravo y soy la persona Chocolata.